Yo no quiero frenar Mamá no quiere que enferme Estoy en la capital, entrando que nadie duerme Rápido, dudo que pueda alcanzarme Voy muy rápido, compro, vendo, gasto, sumo, vivo Rápido, la pena, los dolores se van rápido Rápido, yo rápido Todo que vaya a estar cansarme, voy muy rápido Compro, vendo, gasto, sumo, vivo Rápido, la pena, los dolores se van rápido Mami, se van rápido Rápido, me olvides de tu amor, mami, muy rápido Fumo flores pa' los anchaques de pánico Ya no creo en toda esa mierda de plástico A mí no, a mí no Básico, le molesta que yo rompa con los clásicos Que siempre sea tan rápido y tan ácido Tengo el vacilón, tengo el vacilón, tengo el vacilón Fue problemático Fumo medicina, mami, soy diamático Mami, forroso, son del tamaño del peine del caráctico Mami, forroso, monos satánico Mami, forroso, monos satánico Rápido, dudo que vaya a estar cansarme, voy muy rápido Comprometo, gasto, sumo, vivo rápido La pena, los dolores se van rápido Mami, se van rápido Rápido Mami, forroso, monos satánico Voy muy rápido, yeah Voy muy rápido, yeah Vivo rápido Mami, forroso, monos satánico